Buenas noches y bienvenidos otra noche más al Teatro Concha Segura. Ayer yo comienzo el Festival de Villancicos Escolares, donde los encargados de dar el pistoletazo de salida fueron los colegios de La Pedrera, Miguel Ortuño y San José de Calasán. Tres centros que nos dejaron con muy buen sabor de boca y que nos consiguieron trasladar a la Navidad, una de las fechas más entrañables del año. Destacar que ayer los alumnos se portaron de maravilla a la hora de respetar a todos aquellos que estaban cantando en el escenario. Esperamos que esta noche no sea menos y todos los que estáis en el patio de butacas sepáis mantener el silencio y la calma. Sin más que añadir, hoy los colegios que participan en este festival son Méndez Núñez, La Paz y San Francisco. Por ello, invitamos a que suban al escenario los alumnos del Colegio Méndez Núñez. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Buenas noches. señoras, señores, 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 niños y niñas, los alumnos y alumnas del Colegio Méndez Núñez, junto con toda la comunidad educativa, queremos felicitarles las fiestas cantando a los villancicos que junto con nuestros maestros hemos preparado. Gracias. Porque se acerca la Navidad. La vida inmortal desciende hasta nosotros y queda para compartir nuestros desánimos y nuestros desalientos. Él quiere devolvernos la esperanza y la alegría. Él quiere vencer Nuestros miedos y darnos la felicidad que tanto deseamos. ¡Feliz Navidad! ¡Aplausos! Esta noche queremos pintar con vosotros una estrella, tan bonita y tan brillante como la que hace más de 2000 años, que nos llevó hasta el portal de Belén y que esa estrella no solo nos sirva de guía, sino que sea la luz que nos ilumine hacia un camino de paz, amor y esperanza. ¡Gracias! 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 superfuertes, felicidad y esperanza, llena de imaginación, una Navidad deliciosa, repleta de hermosas historias que compartir. Y recordad, el amor es el mejor de los regalos. Estrella, que de años nos llevó hasta vivir. Buena, buena, esa estrella, que nos dice que llegó la Navidad. La Navidad 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 La Navidad